El cartel que recuerda que Odey-Eguiluz falta desde hace casi 150 días se ha desplegado delante del Parlamento Europeo. A los familiares y amigos de Odey que han venido desde Galdacao se les han unido algunos vascos que viven en la capital comunitaria. Ha sido un caso, una persona que aunque no la conociéramos la hemos sentido desde muy cerca, desde un principio. Como vascos o personas que podemos estar próximos del dolor que pueden tener los padres y todos los amigos y los familiares. Desde la sede de la Eurocámara han caminado hasta el centro de Bruselas distribuyendo carteles por el camino. Los familiares y amigos de Odey también han pasado por delante de la Embajada de España en Bélgica para recordar que llevan casi cinco meses sin noticias de él. Bruselas ha sido la segunda parada de un viaje que también les ha llevado a Amberes, donde los padres de Odey han podido hablar con la policía, aunque no con todos los grupos políticos. Un viaje en el que sobre todo han recibido el calor de la gente. La respuesta de la gente, de la ciudadanía ha sido excepcional en general. Mucha gente se paraba a preguntarnos por qué llevamos esas camisetas y a solidarizarse con la familia. Los miembros de la plataforma Odey Villa regresarán esta noche a Galdacao. Allí el próximo miércoles celebrarán una nueva concentración para recordar que ese día se cumplirán cinco meses desde la desaparición de Odey Eguiluz. ¡Gracias! ¡Gracias!